Bienvenidos hoy todos ustedes en su nueva entrega de su segmento ONG en la revista. Les recordamos a todos nuestros seguidores que lo pueden seguir haciendo en las redes sociales, a través de Facebook, también estamos en Twitter, en Instagram como arroba malfibrito y usted también puede tener la oportunidad de suscribirse a nuestro canal de YouTube como ONG en la revista. También a todas las instituciones comunitarias, fundaciones, asociaciones, pueden hacernos llegar sus informaciones al correo electrónico ONG en la revista telequimpsi arroba gmail punto com. Nosotros estamos para dar a conocer qué se está haciendo en toda la República Dominicana. Recuerde, escríbanos al correo electrónico ONG en la revista telequimpsi arroba gmail punto com o nos puede contactar también en las redes sociales. Plan Internacional RD nos invita a todos al lanzamiento del estudio Niñas Esposadas, caracterización del matrimonio infantil forzado en las provincias de Asua, Barahona, Pedernales, Elías Piña y San Juan. La actividad se va a realizar este martes 21 a partir de las 9 de la mañana en el Salón Samaná del Hotel Sheraton. Así es que estamos todos invitados. Y hoy en esta mañana nosotros vamos a conversar con Elías Dinsen Ricardo. Elías Ricardo Dinsen. Él es el gerente general de la Fundación Popular. Y tienen dos enfoques que a todos nos competen. Desarrollan varios programas, pero este año 2017 hay algo que ellos están muy enfocados. Y qué mejor que nos explique Elías. Bienvenido, Elías. Muchísimas gracias, Amalfi. Primero agradecerte por la cortesía de invitarnos a tu espacio y permitirnos hablar un poquito sobre lo que está haciendo la Fundación Popular en la República Dominicana. Para nosotros es un grato placer estar con ustedes en el día de hoy y por supuesto que quisiéramos compartir con tu público lo que de alguna manera representa nuestro principal enfoque de trabajo para el año 2017. Exacto. Que estuvimos conversando que estos enfoques son medio ambiente y el cambio climático. ¿Por qué estos dos? Porque ustedes también trabajan con educación inclusiva, con salud, apoyan fundaciones, universidades en temas relativos. Bueno, a pesar de que la Fundación Popular nace con la idea de poder desarrollar una agenda social amplia en la República Dominicana amparada en todo lo que son las iniciativas de desarrollo sostenible del Grupo Popular, hemos estado trabajando en los últimos años en temas como salud, medio ambiente, inclusión social y también educación inclusiva para el desarrollo. Este año, atendiendo un poquito a las necesidades, diríamos, no solamente de la República Dominicana, sino también a las necesidades globales, pues se ha decidido, las altas instancias del Grupo Popular han decidido que la Fundación Popular pueda focalizarse este año en temas de medio ambiente. ¿Esto por qué? Tiene diversos motivos. Primero, a escala global tenemos los que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como tú sabes, que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales el mundo entero se comprometió, hay cinco de ellos que están directamente orientados con lo que es el tema de cambio climático y medio ambiente. Entonces, es un punto muy importante que a nivel internacional nos invita a todos los países a desarrollar acciones en esta materia. También, como tú sabes, en el año 2015, pues fue firmado de una manera realmente no convencional lo que fue el Acuerdo Mundial sobre el Cambio Climático en la COP21 en París. Ya trayendo un poco, aterrizando un poco el tema a nivel local, pues tenemos dos elementos importantes. Una, y es que el Poder Ejecutivo ha determinado que este sea el cuatrenio del agua. Y también, este año, como tú sabes, también fue declarado por decreto 395-16 que este sea también el año de la agroforestería. Entonces, nos toca, como una fundación que busca contribuir con el desarrollo sostenible, económico y medioambiental del país, pues seguir un poco también esos lineamientos. Entonces, en ese ámbito estamos desarrollando varias iniciativas. Primero, nuestra iniciativa más importante que hemos estado desarrollando y apoyando en los últimos 20 años, que es contribuir con la recuperación boscosa de las sierras. O sea, en plan sierras realizamos cada año jornadas de reforestación con la participación del personal voluntario del Grupo Popular. O sea, y contribuimos, hemos estado contribuyendo de una manera permanente en este particular. Y, por ejemplo, no solamente lo que se ve, porque a veces publicamos que hacemos las jornadas de reforestación, pero detrás de todo ello hay un amplio programa de apoyo y de trabajo también con las sierras, desde el establecimiento de fincas y parcelas demostrativas, donde pueden surgir nuevas tecnologías para garantizar que las reforestaciones sean mucho más efectivas. Por ejemplo, las últimas jornadas de reforestación hemos estado utilizando un polímero que garantiza que la plantita que sembremos tenga mayor capacidad de sobrevivencia, porque también en las sierras el clima ha cambiado. Es un clima mucho más frío, mucho más caliente, cada vez hay menos lluvia. Entonces, eso nos invita a trabajar con nuevas tecnologías. Esa es como parte de lo que hemos estado haciendo durante muchos años, pero también en los últimos tres o cuatro años hemos estado contribuyendo con la construcción de pequeñas hidroeléctricas comunitarias en lugares donde realmente no hay posibilidades de instalar o de conectarse con la red de servicios eléctricos en el país. Entonces, este año vamos a estar apoyando de manera particular dos hidroeléctricas comunitarias que van a estar beneficiando a prácticamente 175 familias en dos comunidades. Evidentemente, nosotros no hacemos esto solo, lo hacemos en alianza con otras instituciones importantes. En este caso, la alianza es con el programa de pequeños subsidios del PNUD y también con el gobierno dominicano a través de lo que es la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural Urbana y Suburbana de la República Dominicana. De igual manera, apoyando también el tema del agua y tratando de que las comunidades tengan acceso a este preciado elemento, este año estamos contribuyendo con lo que es la construcción de un acueducto en La Bastida. Esa es una comunidad que queda en la provincia de Azua y este acueducto también va a beneficiar a prácticamente 200 familias que no tienen acceso a agua potable intradomiciliaria. Entonces, esto va a ser un apoyo importante y esto lo estamos haciendo de la mano de la organización que se llama Fundacer, que trabaja mucho en toda la región sur. Entonces, son parte de los proyectos que estamos desarrollando y para la próxima semana estamos firmando un nuevo acuerdo con lo que es el Fondo de Agua de Santo Domingo, que como ustedes saben, el Fondo de Agua de Santo Domingo busca trabajar en todo lo que es la recuperación y también la protección de las cuencas que nutren de agua del Gran Santo Domingo. Todo esto tomando en consideración que si no protegemos esas cuencas hidrográficas, pues la ciudad de Santo Domingo que está creciendo cada día, no vamos a tener la posibilidad de satisfacer esas necesidades de la población en el Gran Santo Domingo. Y que a veces hay dificultades con el agua, con el abastecimiento. Así es. Entonces, este año hay un proyecto muy interesante con el Fondo de Agua de Santo Domingo y es trabajar todo el tema de la restauración ecológica. De manera particular, la Fundación Popular va a estar trabajando en las cuencas del río Hainaduey y con la restauración ecológica lo que estamos buscando es regresar a la funcionalidad, el sistema, no solamente desde el punto de vista hídrico, sino también desde el punto de vista de la flora y la fauna que en algún momento existieron en esa zona. Ustedes también están apoyando al Plan LEA, que desde hace años lo están haciendo. Exactamente. Hace años estamos apoyando al Plan LEA y este año estamos de nuevo apoyando, somos de los patrocinadores de esta iniciativa, que es una iniciativa que realmente llega a gran parte del territorio nacional. Este año tenemos previsto, tiene previsto el Plan LEA diseminar o distribuir más de 500 mil fascículos que están orientados a lo que es la capacitación y la formación y la sensibilización a todos los lectores, incluyendo los niños, sobre la importancia del cambio climático y la protección del medio ambiente. Ustedes también apoyan a varias organizaciones sociales en temas de capacitación. Así es, así es. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo lo hace? ¿Las fundaciones se comunican con ustedes? Hay varias vías. Nosotros realmente hacemos convocatoria, hacemos convocatoria a través de nuestra página web y también hacemos convocatoria directa. Tenemos una gran cantidad de aliados sociales con los que hemos estado trabajando desde hace muchísimos años, no solamente desde la Fundación Popular, sino también aliados que el Grupo Popular había tenido mucho antes. Entonces, hemos estado desarrollando programas de capacitación para el fortalecimiento del quehacer de las instituciones de la sociedad civil. En los últimos dos años hemos estado haciendo talleres sobre formulación de proyectos, formulación de propuestas, elaboración de presupuestos. Trabajamos también en cómo comunicar efectivamente lo que tú haces como organización de la sociedad civil y estuvimos apoyando a Alianza ONG también en la celebración de foros anuales orientados a fortalecer también la sociedad civil. Como nuestro enfoque este año está más orientado al tema del medio ambiente, pues este año también vamos a estar capacitando en temas de medio ambiente y cambio climático a la sociedad civil porque entendemos que hay mucho allí que aportar y hay mucho que continuar sensibilizando y también de la mano de la agenda del Consejo Nacional de Cambio Climático transmitir lo que es la importancia no solamente en temas de mitigación y adaptación, sino también elementos tan importantes como lo que es la resiliencia. O sea, ¿qué puede hacer una comunidad cuando es embestida por la madre naturaleza? Entonces estaremos trabajando con la sociedad civil en ese término en este año. En este punto, ¿han ustedes tocado las instituciones estatales, por ejemplo, como los ayuntamientos? Sí. Que tienen mucho que ver con este tema, con el tema del medio ambiente, porque a veces hay comunidades que sufren inundaciones y que tienen mucho problema incluso de alcantarillado. Sí. Fíjate, aunque el año pasado la orientación de nuestras intervenciones están focalizadas a las organizaciones de la sociedad civil, en la zona norte participaron los ediles, o sea, participaron también los miembros del ayuntamiento en estas capacitaciones. Este año, evidentemente, como vamos a trabajar el tema del cambio climático, no solamente vamos a involucrar a los ayuntamientos, sino también al COE. Vamos a estar tratando de fortalecer también las capacidades del COE, básicamente en las actividades que tienen que ver con la resiliencia, para que las comunidades puedan levantarse más rápidamente cuando son afectadas por un evento de la naturaleza. Tú sabes que cuando hay un desastre, bueno, lo vimos el año pasado en la provincia de Puerto Plata, donde tuvimos lluvias permanentes y constantes, y en esos eventos de la naturaleza, las personas pierden no solamente sus medios de vida, no solamente pierden sus casas, también pierden la fe, o sea, pierden la fe porque se ven totalmente destruidos en todos los sentidos. Entonces, estamos buscando reconstruir todo eso desde un aspecto de que puedan recuperarse y volver a pararse para que su vida tenga otra vez sentido. O sea, que también trabaja en la parte emocional. Sí, de alguna manera, incluye todo, porque la resiliencia es fomentar la capacidad de los pueblos de levantarse y reconstruirse de una manera más rápida que cuando no tienen la información de cómo hacerlo. Es una herramienta que le vamos a estar facilitando. Me decías antes de entrar al aire algo sobre cinco minutos, el agua sobre el agua, que me llamó la atención, pero no lo había escuchado, para que les comente un poquito en qué consiste. El año pasado nosotros por primera vez apoyamos un concurso que se llama El Minuto del Agua. Y este año vamos a estar también patrocinando esta actividad. El Minuto del Agua es una iniciativa que desarrolla una fundación en la República Dominicana que busca fomentar a través de la elaboración de pequeños cortos lo que es la importancia de la protección y cuidado del agua. Muchas veces nos olvidamos que un minuto o medio minuto que tú dejas abierta la llave, el grifo en tu casa, en la cocina, en el baño, es agua que si sumamos todos esos minutos estamos perdiendo millones de galones de agua. Entonces, este concurso de Minuto del Agua busca fomentar y sensibilizar a la población en sentido general sobre la importancia de cuidar este recurso desde nuestros hogares. O sea, la importancia de que nosotros tengamos y tomemos medidas para preservar este elemento que es fundamental para la vida. Pero, ¿ustedes tienen ya qué tiempo apoyando este programa? Este año sería el segundo año que estamos apoyando, sí, patrocinando esta actividad. Ustedes también trabajan con la educación inclusiva. Sí. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Lo hacen a través de, directamente ustedes, o lo hacen a través de alguna institución? Amalfi, yo veo que tú te has informado muy bien sobre las actividades de la Fundación Popular. ¡Qué bueno! Mira, en temas de educación, ahí tenemos dos proyectos realmente emblemáticos desde la Fundación Popular. El proyecto más antiguo que estamos desarrollando, desde hace más de dos décadas, es la alianza que tenemos con EDUCA. Y a través de EDUCA, pues, hacemos o fomentamos y somos los principales patrocinadores de los seminarios Aprendo. Los seminarios Aprendo son unos seminarios que buscan fortalecer las capacidades de todo el profesorado en la República Dominicana. O sea, participan cada año más de 1.200 profesores de diferentes ámbitos regionales de Santo Domingo y de todo el país. Y a través de estos seminarios buscamos traer nuevas tecnologías educativas para que los profesores tengan las capacidades que requieren los procesos de formación en la actualidad. Este proceso de formación también fomentan que se puedan hacer discusiones y análisis sobre temas importantes que pueden ser convertidos en políticas públicas de educación. O sea, que EDUCA no solamente trabaja para lo que es el fortalecimiento del profesor, que es la piedra angular para garantizar que tengamos una educación de calidad, sino también que fomenta políticas públicas. Otro proyecto que hacemos, muy importante en el ámbito de educación, y no es tanto educación inclusiva, sino que es un proyecto que desarrollamos en alianza con la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, es lo que se llama la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón E. Esta Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad busca fomentar en el sector empresarial de la República Dominicana, empresas grandes, medianas y pequeñas, y también la sociedad civil, la importancia de trabajar todos de manera conjunta hacia lo que es el desarrollo sostenible de la nación dominicana. Este proyecto tiene varios elementos, incluyendo una maestría que hacemos en coordinación, no solamente con la PUCAMA, sino también con la Universidad Politécnico de Valencia. Vienen los profesores cada mes, una vez por semana, una semana completa, a prestar la capacitación y la formación a los maestrandos que están en esta maestría. Tenemos ahora mismo dos cortes corriendo de manera simultánea. También realizamos cursos de especialización. Bueno, tú viste que ayer también realizamos un importante evento en la PUCAMA, en una alianza con la PUCAMA y con la Embajada Americana, pues realizamos una conferencia que estuvo a casa llena, tuvimos más de 80 participantes, donde se compartió con los participantes la importancia del emprendimiento y lo que es la innovación para que las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir creciendo y desarrollándose. También esta cátedra incluye un observatorio permanente de la responsabilidad social y empresarial y este año estamos en camino a realizar el tercer estudio, o PERSE, para medir un poco la percepción de lo que piensa la sociedad dominicana en términos de lo que es la RCI, la sostenibilidad. Y igualmente en educación apoyamos otras iniciativas, Muchachos y Muchachas con Don Bosco, que apoyamos de manera permanente lo que son las salas de tarea, básicamente para premedir el trabajo infantil, o sea, de niños que son vulnerables al trabajo infantil. Y también apoyamos otras iniciativas más pequeñas en otras comunidades, por ejemplo, en la Ensenada de Embonao, además de que construimos una escuelita en alianza con el Ministerio de Educación, construimos una escuela para los niños de esta comunidad que tenían una escuelita en muy mal estado. Entonces, además de construir la escuela, pues también tenemos una sala de tarea permanente para que los niños puedan disfrutar del pan de la enseñanza, como decimos por acá. Bueno, son muchos los programas que ustedes desarrollan, y necesitaríamos horas para seguir hablando de la Fundación Popular. Ya se nos agotó el tiempo, los muchachos me dicen ya, pero creo que con todas las informaciones de verdad, felicito las iniciativas de ustedes. Son programas que valen la pena seguir apoyando. Cuenten con este espacio y estamos para darle la manito. Les recordamos a todos ustedes que el Patronato Nacional de Ciegos tiene su tradicional tarde de primavera. Esta actividad se va a realizar en el Santo Domingo Country Club el 28 de marzo. Colaboremos con ellos para que continúen trabajando en beneficio de las personas no evidentes. Nos vamos a despedir de ustedes reiterándoles que continúen con la programación de Digital 15, porque tenemos mucho más. Hasta la próxima. Dios se les bendiga. Gracias. 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 Gracias.